Radio y Televisión Martí presentan Y pese a la distancia y el ataque De un rígido almanaque yo vivo con la suerte De sentirme cubano hasta la muerte De ser amante de la libertad En un concierto para la historia Y voy a cantar una canción que tuve el privilegio de grabar con ella Que le dedicamos a nuestra patria, la tierra que nos vio nacer Se llama Canto a la Habana o Cuba Que lindos son tus paisajes Dice así Cuba que lindos son tus paisajes Cuba que lindos son tus paisajes Cuba que lindos son Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago Huynh de la Viana Pero mi serie alabando a ti te comparas Cuba que lindos son tus paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son tus paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son tus paisajes Cuba que lindos son tus paisajes Es muy bonito Niquero, pines del río y las villas, el cauto de la nabanilla y la cruz de Miradero, la ardenas y varadero y la playa de Balcón, el rosoriano morón, San Luis y la mejorana, pero en Icelia, La Habana, no agite comparación. 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 La Habana, no agite comparación.